Aquí todo se encuentra listo en la otrora fortaleza militar, hoy Ciudad Escolar 26 de Julio. Estamos a punto de comenzar este acto central nacional por el aniversario 65 de aquel 26 de Julio de 1953. Santiago de Cuba, Ciudad de Historia. Vamos a comenzar. ¡Vive! 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 Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí, en nuestra sangre y el velado azaroso de las generaciones que todo lo brindaron, en nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos que vibran en el alma superior del cubano. Ya estamos en combate, en nombre de las madres y de los hijos de nuestra tierra heroica, en nombre del honor y del decoro que construyó su historia, por la estrofa magnífica del himno, que morir por la patria es vivir. La libertad anide entre los pechos de los que viven hombre y por verle la estrella solitaria es un honor luchar. A la generación del centenario le caben los honores de construir la patria que soñara, el maestro inmortal. Ya estamos en combate, adelante, adelante hasta el nido superior de la gloria, para que nazca en esta nueva aurora la república digna y decorosa, que fue el último anhelo de Chivás. No importa que en la lucha caigan más héroes dignos, serán más culpa y fango para el fiero tirano. Como se llama la patria, con hermoso símbolo, si no se tiene armas se pelea con las manos. Ya estamos en combate, adelante de nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera, la furia loca de Gómez y Agramonte, la lucha pura de Mella y de Guiteras. Adelante cubanos, adelante, por nuestro honor de hombres ya estamos en combate. Pongamos el ridículo, la actitud egoísta del tirano. Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos. Sintamos en lo hondo la sede enfurecida de la patria. Pongamos en la cima del turquino, la estrella solitaria. Pongamos en la cima del turquino, la estrella solitaria. Pongamos en la cima del turquino, la estrella solitaria. M объcles la suerte toman, el turquino, y de Rauro. Pongamos en la cima del turquino, la estrella solitaria. Pongamos en la cima del turquino, la estrella solitaria. Eso es la clara de Gómez y al turquino, la estrella solitaria. La estrella solitaria, después de la torquino, la estrella solitaria. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Aplausos! Contra todo lo que ocurría en aquella Cuba de Batista, servidor con Tomás de los intereses del imperio y de su ideología reaccionaria, se llevó a cabo en 1953 el levantamiento armado del 26 de julio. La revolución surgida en el Moncada y proseguida en las prisiones, el Granma, la Sierra Maestra, la lucha clandestina en ciudades, llanos y montañas, nos condujo a la victoria del 1 de enero de 1959. Fuimos dueños de nuestro destino por primera vez en la historia. A nosotros, ¿por qué no quieren estudiar? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos hablado aquí? Porque tenemos más médicos como ciudadanos, como maestros y profesores de cualquier otro país del mundo. Porque prácticamente todos los niños están escolarizados. Porque prácticamente todos se retienen en la escuela y pasan a los niveles superiores. Porque hemos reducido a menos de 10 la mortalidad infantil. Por eso es que quieren destruirnos. Porque queremos justicia social, porque queremos justicia para todos. Por eso quieren destruirnos. No se dejen confundir por nada. No se dejen engañar jamás. Esa es nuestra esperanza. Y que este país jamás retroceda. Y que esta revolución jamás retroceda. Y que toda la dignidad y la gloria que hemos adquirido no pueda destruirle a nadie. Ese es nuestro compromiso. Y eso es nuestro juramento. Con nuestros mártires y odiosos. Con nuestros muertos. Con orgullo le proclamamos hoy. Y con orgullo repetimos. Socialismo muerte. Patio muerte. Venceremos. ¡Viva Santiago de Quinta! ¡Viva Santiago de Quinta! ¡Viva Miguel! ¡Viva! ¡No me viva! ¡Aquí! ¡No me venceremos! ¡Aquí! Con la declamación del poema Ya estamos en combate del poeta de la generación del centenario Raúl Gómez García y la eterna presencia del querido e inolvidable comandante en jefe Fidel Castro Ruz líder histórico de la revolución cubana dimos inicio al acto político-cultural por el aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Presiden este acto el general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez miembro del buro político del Comité Central del Partido y presidente de los consejos de Estado y de Ministros José Ramón Machado Ventura segundo secretario del Comité Central del Partido Presentes también miembros del buro político del secretariado y los consejos de Estado y de Ministros Lázaro Espósito Canto miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba Beatriz Johnson-Rutia vicepresidenta del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba dirigentes del Partido del Gobierno la Unión de Jóvenes Comunistas la Federación Estudiantil Universitaria las organizaciones de masas la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior Presentes brigadas y grupos de solidaridad amigos de Cuba y una representación del patriótico y hospitalario pueblo santiaguero seguidamente las palabras de la pionera Laiken Rodríguez Hernández estudiante de la Secundaria Básica Roberto Rodríguez y de Ariany Rodríguez González profesora de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Oriente Buenos días queridos compatriotas soy pionera José Martín y estoy orgullosa de ser cubana porque soy fruto del sacrificio de nuestros héroes y mártires que lucharon para que los niños niñas y adolescentes sean felices hoy siento una gran emoción al estar participando en la celebración de este 65 aniversario de la mañana de la Santa Ana recordando a aquellos valientes jóvenes que decidieron poner en alto el grito de Cuba Libre al asaltar los cuartieres Moncada y Carlos Manuel de Céspedes para nosotros los pioneros y jóvenes cubanos el 26 de julio marcó la continuación de las luchas por la liberación e independencia hoy se hace más que necesario recordar a las grandes heroínas del Moncada Melba y Aide mujeres seguidoras de las ideas de Martín y de Fidel todos los cubanos prometemos que nunca defraudaremos a aquellos hombres y mujeres que dieron sus vidas para que tengamos hoy derecho a la salud a la educación al deporte de forma gratuita hoy 65 años de Moncada Moncada de historia de ideas día de reafirmación revolucionaria honramos la memoria de nuestro eterno y generoso amigo Fidel y agradecemos a Raúl por todas sus enseñanzas y a nuestro presidente Díaz Canel que es la bandera ejemplar de los continuadores de la obra infinita que es la revolución obra que cada día tiene una nueva historia la historia de hacer el futuro gloria eterna Fidel gloria a los asaltantes caídos en el asalto de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes gloria a Raúl viva viva nuestro presidente Díaz Canel viva Cuba Libre viva digamos presentes a los héroes y mártires de Moncada viva Cuba Libre pioneros del comunismo serán los comunes Buenos días, 65 años han transcurrido desde aquel 26 de julio de 1953 y todavía sentimos a aquellos jóvenes que un día decidieron asaltar en busca de la utopía, de la esperanza y de un futuro mejor la razón, una sola, una juventud que tiene la misma vocación de firmeza política y social del primer día el mismo espíritu indómito y juvenil, siempre a la vanguardia fiel a su esencia y a su vocación eterna de liderar en el tiempo aquel 26 de julio se inició un camino complejo y fructífero por el cual la historia ha visto transitar a miles de revolucionarios protagonistas de su época, capaces de esa combinación que sólo surge en los revolucionarios verdaderos donde se funde la elegía con la responsabilidad y la entrega con el altruismo para hacerle útil a la patria a 65 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes muchos son los compromisos de esta juventud garantizar la continuidad de este proceso revolucionario donde cada cubano, desde su puesto de estudio, de trabajo o las organizaciones a las cuales pertenezca juegue su papel protagónico donde la mujer cubana siga ocupando un lugar con su peso relevante dentro de la fuerza calificada del país teniendo como precedentes mujeres del estirpa de Mariana Grajales Melba Hernández Aide Santa María Celia Sánchez o Vilma Espín, entre otras donde sigamos mostrando resultados en cada sector de la sociedad haciendo ciencia incorporándonos a la defensa o a las tareas de la producción y los servicios donde la juventud, acompañada por la dirección política y gubernamental dé continuidad y marque el camino comunista iniciado por nuestros fundadores de la nación un camino que tiene como precepto los ideales de nuestro eterno e invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz una juventud que tiene un chaleco moral que jamás será atravesado por aquellos que intenten apoderarse de Cuba y que guiados por nuestro secretario del Partido Comunista de Cuba y nuestro presidente del Consejo de Estado y de Ministros así como la dirección histórica continuará siendo protagonista de la gran obra iniciada el primero de enero de 1959 con el ideal de una patria libre y soberana cubanos, nuestro mayor reto es cumplir con el llamado de la patria en nosotros está todo el material humano y científico para seguir fortaleciendo nuestra obra revolucionaria reafirmamos nuestro compromiso con la historia reafirmamos nuestro espíritu combativo reafirmamos que no dejaremos morir los ideales del apóstol como no lo dejaron morir los jóvenes del centenario con la convicción profunda y la fortaleza de que los jóvenes cubanos seguiremos el ejemplo de nuestros héroes y mártires ¡Viva la revolución cubana! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires! Caminante, no hay caminos, se hace camino a la calle Que largo era el camino antes andado Hermosas primaveras conquistadas por tus manos La especialidad que va a venir a esperar Su rata fue tu río, su ribera Más vas tú la fuerza de una idea Para darle al asal amor Tus sueños madrugaron tu sonrisa Que tú te acompañó por esos bares de la vida Guardián de las estrellas y la brisa Hiciste realidad una utopía Convertiste el fuego en la arcilla Para moldear los sueños, las conquistas Que largo fue el camino, caminante Que difícil el tiempo que te tocó convertir Que largo fue el camino, cuán grande es su destino Que largo fue el camino, caminante Que largo fue el camino, caminante Que largo fue el camino, caminante Hiciste realidad una utopía Convertiste el fuego en la arcilla Que largo fue el camino, caminante Que largo fue el camino, caminante Que largo fue el camino, caminante Si al andar se hace el camino, si al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pasar Caminante, no hay caminos, solo estelas en la mar Que duro fue, el fruto de la gloria, la esperanza, la lluvia de su atlado, a tu lado. El poeta se dijo antes Con el arma en la mano E inmediatamente con el corazón en el combate Primero el pueblo, después la poesía Y la historia lo vio pasar de prisa en el brazo del obrero Esquivar la polvora entre la muerte y la medalla Y la muerte otra vez caemos de pie Una canción Ahí va la sangre del hombre, del poeta De enero encontrarse con el pueblo Para que el verso se parezca a la vida Se parezca a la vida Ahí va la sangre del hombre, del poeta De enero encontrarse con el pueblo Para que la poesía se presente al futuro Ahí va la sangre, ahí viene el pueblo El héroe es la razón El cadáver del héroe es el silencio de la tierra cuando se entera el futuro El cadáver del héroe vino por el camino a pie Orientado por el llanto de la patria Por el olor de la sangre Por los huesos de las cañas Vino desde lejos Con la luz y el primer trino del amanecer El héroe es la razón Viene y se va Con la violencia Que a veces tiene la tristeza ¡Sandre tierra! ¡Sandre Sevilla! ¡Sandre lluvia! ¡Sandre maíz! ¡Sandre árbol! ¡Sandre flor! ¡Sandre camino! ¡Sandre volar! ¡Sandre combate! ¡Sandre corte! ¡Sandre y muerte! ¡Sandre, sangre! La sangre del héroe llega hasta el corazón del pueblo Y regresa con una canción a Abel, Renato, Raúl, Tascende, Boris, Trigo La muerte lo espera y el héroe lo sabe La muerte sale y el héroe la sigue La muerte lo busca y el héroe la encuentra ¡Sandre! 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 y la tierra con la mano izquierda, 26 y Cuba, céspedes, la campana de la de Majagua y Agramonte en Camagüey, 26 y llega Martí con la frente limpia y una tribuna de piedra, 26 y regresa a baseo, caballo de combate, desde la punta brava y con el mismo machete, 26 y Mella y Heras y Villena con los pulmones rotos y eternos, 26 y Jesús Menéndez asoma el rostro sonriente entre los cañaverales victoriosos, 26 y Aracén es afilante y observa los barcos que parten y regresan, 26 y la sangre de la de Majagua y la luna que cae y canta, 26 y una barra que se convierte en bandera de luz y raíz, 26 y el cinzón te se humaniza y reparte nidos y trinos por todos los árboles de la isla, 26 y el hombre le da un abrazo a hombre y un pedazo de mar, 26 y la pólvora es grande, 26 y la muerte derrotada, 26 y un himno y un camino, escriba 26 y el pueblo se levanta con un golpe en la tierra y le conquista el futuro. La solista vocal Fabiana Chabeles Álvarez del proyecto Príncipe Enano interpretó el tema caminante del compositor Melvin Rodríguez acompañada por la banda provincial de concierto. El coro madrigalista nos ofreció cantata a los héroes y la actriz Fátima Patterson y el declamador Dairon Chan, nos brindaron el poema Escribo 26 de Jesús Cos Cauce. A continuación las palabras de Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba. Querido compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido, querido compañero Miguel Díaz Canel, presidente de los consejos de Estadio Ministros, demás miembros del buro político, hermanos de otros pueblos, heroico pueblo de Santiago de Cuba, invitados, el Molcada nos mostró el camino a recorrer y es aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26. Con este hermoso verso hecho, canción, ilustró a Carlos Puebla el significado de este día para la historia. Nos convoca del recuerdo a nuestros mártires, a nuestros héroes, el compromiso con ellos, con el pueblo, a ellos dedicamos este instante de reafirmación y juramento. Ellos son nuestros muertos sagrados, a los que hemos jurado defender la patria al frente, enfrentando cualquier sacrificio o amenaza o agresión, a los que hemos jurado sostener el estandarte de la revolución que ellos, con Fidel al frente, ganaron para nosotros. Cuando el Molcada se inició la última etapa de lucha del pueblo cubano por su independencia, aquí se peleó, no solo por la toma de un cuartel, sino también contra un sistema social injusto. El comandante Raúl definiera ese hecho histórico, y cito, con aquella primera sangre vertida, se dejaría iniciado el método correcto y fundamental de lucha de nuestro pueblo para destruir al andamiaje de forma definitiva del sistema económico, político y social existente en nuestro país. Qué lejos estábamos todos de imaginarnos que en aquellos instantes, que durante ese amanecer del 26 de julio, se había iniciado el comienzo del fin del capitalismo en Cuba, fin de la cita. Aquí nació la patria, el liderazgo de Fidel, que fue capaz de elaborar un programa de revolucionario que interpretaba los sentimientos y las necesidades del pueblo. El Molcada despertó conciencia y despertó rebeldía. Los santiagueros tenemos el compromiso de arribar a esta fecha con resultados en todas las esferas. Es contagioso el ambiente de alegría con el movimiento Santiago Arde, método de trabajo empleado en los municipios y consejos populares. Se han edificado los restaurantes, nuevas obras, panaderías, mercados, cremerías, tiendas, centros de servicios, de comunicación, instalaciones deportivas, de salud, culturales y muchas otras. Al propio tiempo se ejecutan importantes inversiones como la terminal portuaria, la fábrica de muebles, pienso, procesamiento de grano, así como de lija. La construcción y rehabilitación de fondos habitacional avanza. Se sobrecumplirá el plan en el año con más de 5.000 viviendas, que beneficiarán a muchos de los familiares afectados por fenómenos atmosféricos. En la producción de alimentos también se avanza, aunque aún es insuficiente. La salud muestra y indicadores superiores fueron entrada de nuevos equipos de diagnósticos. Se mejoran las condiciones de vida de los pacientes y del personal médico y paramédico. La tasa infantil en toda la provincia es hoy de 2,7 por cada 1.000 nacidos vivos. No logramos aún una adecuada percepción del riesgo en cuanto al enfrentamiento de las enfermedades transmisibles y no se ejerce con eficacia el control de las medidas de prevención y protección de la población. En la educación se obtienen resultados satisfactorios en los indicadores generales que miden la calidad de su proceso. Estos resultados han sido posibles por el esfuerzo colectivo, la capacidad de resistencia y victoria y el sentido de pertenencia y consagración y la cohesión de hombres y mujeres de este pueblo bajo la guía principal de la dirección de nuestro país. Para el pueblo cubano la suerte está echada. Ni yanquis, ni traidores, ni planes subversivos, ni mercenarios, ni fuerzas del servicio del imperio, ni huracanes, ni bloqueos, nos harán temblar jamás. Esta revolución, hija de las ideas martianas, fidelista, no se rinde ni se vende. Seremos fiel al ejemplo, al ejemplar el legado de Fidel y al ejemplo y valor y enseñanzas del querido general de ejército Raúl Castro Ruz. Ese Raúl que conocemos, admiramos, respetamos y queremos mucho. ¡Gloria eterna a los héroes y mártires del pan de la patria! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Patrio muerte, venceremos! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Vivan Fidel y Raúl! Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz Para decir en un grito, tú va a pasar, tú va a pasar Quiero abrir mi voz al mundo Que llegue al último confín, de norte a sur y desde a oeste Y que cualquier hombre pueda, brindar sus propias esperanzas Sus heridas y su lucha cuando digan Puede que algún machete se enrede la maleza Puede que algunas noches las estrellas no quieran salir Puede que con los brazos haya que abrir la selva Pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va ¡Gracias! 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 Estamos hablando, vamos haciendo, seguimos cruzando Estudiantes de ballet de diferentes niveles de la Escuela Vocacional de Arte y la compañía de ballet Santiago bailaron el tema Cuba va interpretado por solistas seleccionados de la provincia sede, acompañados por la banda provincial de concierto Para pronunciar las palabras centrales de este acto por el aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Aplausos 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 el 1 de enero de 1959, ocasión en que los mambices se entraron victoriosos a Santiago para quedarse definitivamente al lado de su pueblo. Hace cuatro días de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de constitución de la República el cual será objeto de una amplia consulta popular en los próximos meses y con las opiniones y propuestas emanadas de ese proceso democrático nuevamente será analizado en el Parlamento para elaborar el texto definitivo que someterá a referéndum mediante el voto directo y secreto de cada ciudadano para su aprobación y posterior proclamación. La constitución de la República es la ley fundamental sobre cual se asiente el Estado y por tanto es el documento jurídico y político más importante de cualquier país ya que define los fundamentos de la Nación la estructura de los poderes y su alcance así como garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos. La actual constitución aprobada hace 42 años en un escenario nacional e internacional muy diferente a la actual requiere ser reformada con el propósito de incluir las transformaciones socioeconómicas implementadas en correspondencia con los acuerdos adoptados en el sexto y séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático cuyo éxito dependerá en primer lugar de la participación activa y comprometida de los cubanos bajo la conducción del Partido Comunista y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la Constitución de modo que se garantice el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la revolución. No ignoramos las complejidades que caracterizan el actual escenario en los planes internos y externos. En cuanto a la economía, como expresaba el Presidente Miguel Díaz Canel al intervenir en la clausura del reciente periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, se mantiene una tensa situación en las finanzas externas. Como consecuencia de las afectaciones a los ingresos previstos por exportación de azúcar y en el turismo, provocadas por una prolongada sequía, el devastador huracán Irma y eventos de intensa lluvia fuera de época primero y luego la tormenta subtropical Alberto. A ello se sumó el reforzamiento del bloqueo norteamericano y sus efectos extraterritoriales que impactaron el comercio y las transacciones financieras. A pesar de estos factores adversos, como ya se informó, se obtuvo un discreto crecimiento de la economía en el primer semestre, lo cual constituye un resultado alentador. Sin embargo, se hace necesario asegurar las exportaciones y reducir todo gasto no imprescindible para destinar los fondos disponibles a las producciones y servicios que generen ingresos en divisas. Tener siempre presente que la más rápida y fácil fuente de recursos es el ahorro y por tanto debemos lograr que deje de ser una mera consigna para convertirse en una norma de conducta fundamentalmente de los cuadros y trabajadores de todos los niveles. Basando la situación que se viene conformando en nuestro continente, debo señalar que a inicio de este siglo, como parte de la resistencia de la lucha de los pueblos contra los nefactos efectos de los modelos neoliberales, llegaron al poder diversas fuerzas progresistas y de izquierda que impulsaron la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. En ese contexto se derrotó el proyecto imperialista de libre comercio para las Américas conocida como ALCA y surgió la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA. En 15 años salieron de la pobreza 60 millones de personas y más de 3 millones del analfabetismo que se radicó en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Se graduaron más de 20 mil médicos latinoamericanos y caribeños en la Escuela Latinoamericana de Medicina se devolvió la visión a 2 millones 992 mil 838 pacientes extranjeros mediante la Operación Milagros además de más de un millón en Cuba. Con la generosa contribución venezolana nació Petrocabibbe. Los nuevos gobiernos progresistas rompieron décadas de soberanía limitada y subordinación al poder imperial y crearon las condiciones propicias para avanzar en la integración regional al constituirse organizaciones sin la égida de los Estados Unidos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CEDAC y la Unión de Naciones del Sur UNASUR a donde acudieron gobiernos de tendencias políticas diferentes bajo el principio de la unidad en la diversidad y se reactivó el MERCOSUR. La exitosa trayectoria de la Comunidad del Caribe Caricón la participación de todos sus Estados miembros en la CEDAC y en la Asociación de Estados del Caribe así como la membresía de algunos en el ALBA contribuyeron al avance de esta unidad regional. Los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe firmaron el HABAN en enero de 2014 la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que los comprometió a respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político económico social y cultural a no intervenir en los asuntos internos de cualquier Estado y observar los principios de soberanía nacional igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos así como la solución pacífica de diferencias al tiempo que proscribió la amenaza y el uso de la fuerza esta coyuntura no resultaba del agrado de los círculos del poder en Washington que pusieron en práctica los métodos de guerra no convencional para impedir la continuidad u obstaculizar el regreso de gobiernos progresistas orquestar un golpe de Estado primero uno militar para derrocar al presidente Zelaya en Honduras y luego parlamentarios judiciales contra Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil desplegaron el control monopólico de los medios de prensa en interés de promover procesos judiciales amañados y políticamente motivados así como campañas de tergiversación y de prestigio contra figuras y organizaciones de izquierda la derecha también consiguió recuperar en algunos países el poder político mediante triunfos electorales algunos de ellos fraudulentos y otros al amparo de la manipulación política y tecnológica falsificación de datos económicos y campaña de intimidación con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos como era de esperar no vaciló en desmontar las políticas sociales de amplio beneficio popular utilizar el poder judicial con el pretexto de enfrentamiento a la corrupción para la criminalización de las fuerzas de izquierda y el encarcelamiento de líderes progresistas el gobierno de los Estados Unidos declaró hace pocos meses y sin el menor recato la total vigencia de la doctrina monroe que se resume en la frase América para los americanos naturalmente los del norte la cual reserva a las naciones latinoamericanas y caribeñas un estatus de dependencia y sumisión a los intereses imperiales así lo demuestran sus acciones agresivas e intervencionistas el despliegue de fuerzas militares y la búsqueda incesante de nuevas bases en la región uno de sus propósitos es revertir los avances conquistados en la integración y el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales para imponer su agenda racista supremacista y en contra de los pueblos mediante una ofensiva neoliberal dirigida a destruir una década de desarrollo y ahondar las diferencias en esta la región de mayor desigualdad del planeta por otra parte los Estados Unidos con la complicidad de algunos gobiernos ha intentado revigorizar la OEA convirtiéndola en el escenario de la remetida contra Venezuela cuando por la actitud digna de un numeroso grupo de naciones no alcanzaron sus propósitos conformaron agrupaciones oficiosas de países para concertar medidas coercitivas unilaterales y otras acciones intervencionistas socavar la unidad regional frenar la CELAC y paralizar UNASUR estos hechos vuelven a demostrar que el camino es no descuidar jamás la unidad de los revolucionarios y mantener siempre la lucha teniendo presente que los adversarios nunca cejan en el empeño de la restauración de los modelos de exclusión y explotación y que cuando los supuestos valores y reglas de la sacrosanta democracia representativa no les sirven para llegar al poder no vacilan en acudir a los golpes de estado a la violencia o incluso a la guerra en recién concluido 24 encuentros del foro de Sao Paulo en La Habana con la asistencia de representantes de todos los continentes concluyó un imprescindible espacio de concertación política ante la necesidad de reconducir la lucha de las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales su declaración final América Latina y el Caribe seguimos en pie de lucha es un verdadero programa unitario de acción frente a los peligros para la paz y las amenazas y oportunidades para las fuerzas políticas de la izquierda y los movimientos populares sociales en la región aprovecho la ocasión para reiterar nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros a Nicaragua al frente sandinista de liberación nacional y al presidente Daniel Ortega desexpresamos la invariable solidaridad de nuestro pueblo partido y gobierno reclamamos la libertad del compañero Lula da Silva y su derecho a ser el candidato presidencial y su derecho a ser el candidato presidencial del partido de los trabajadores como exigen constantemente miles de brasileños y numerosas organizaciones del mundo si mañana se celebraran elecciones en Brasil no hay duda que además he demostrado por toda la gran prensa de dicho país que Lula ganará las elecciones en la primera vuelta por eso está preso felicitamos al entrañable pueblo mexicano y al presidente electo Andrés Manuel López Abrador por este resultado histórico a continuación me referiré a las relaciones con los Estados Unidos país con el cual se mantienen vínculos diplomáticos formales que cuentan con canales oficiales de comunicación varios acuerdos bilaterales y una cooperación mutuamente beneficiosa dentro de un grupo limitado de áreas a pocos días de haberse anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países el 17 de diciembre del 2014 señalamos desde nuestro parlamento unos días después que entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos existen profundas diferencias en cuanto al ejercicio de la soberanía nacional y las concepciones de democracia modelo político y las relaciones internacionales no obstante reiteramos disposición al diálogo respetuoso y recíproco sobre las discrepancias y advertimos que no debía pretenderse que Cuba renunciara a las ideas por las que había luchado por más de un siglo en aras de mejorar las relaciones con los Estados Unidos desde agosto del pasado año con el pretexto de afectaciones a la salud de sus diplomáticos en la llamada por algunos guerras sónicas cuyo origen nadie o sea de ruidos que afecta a los diplomáticos ahora en China también acusan a China de lo mismo cuyo origen nadie ha podido explicar ni probar aunque periódicamente lo repiten se han degradado los vínculos bilaterales y fueron expulsados injustamente 17 funcionarios de nuestra embajada en Washington y retirada la mayoría del personal de la sede diplomática en La Habana con la consiguiente paralización de buena parte de los trámites de visas en detrimento de los viajes a Estados Unidos de los ciudadanos cubanos igualmente se ha recrudecido la aplicación y extraterritorial del bloqueo norteamericano en particular la persecución de nuestras transacciones financieras la ocasión es propicia para recordar el contenido de un memorándum de un subsecretario asistente de Estado para asuntos interamericanos lo que viene siendo por acá un viceministro de relaciones exteriores para atender las cuestiones de la región latinoamericana llamado Lester Mallory en fecha 6 de abril de 1960 hace ya más de 58 años pero es un hecho que los cubanos nunca debemos olvidar por eso quiero recordar y citar textualmente decía párrafos o frases cito la mayoría de los cubanos apoyan a Castro eso ya era en abril de 1960 la mayoría de los cubanos apoyan a Castro no existe una oposición política efectiva el único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria otro lugar hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre desesperación y el derrocamiento del gobierno fin de la cita era mayor estas recomendaciones que hacía su gobierno central yo nunca he leído nada más cínico que esta palabra esto fue recordándoles el 6 de abril del 60 o sea un año y seis días antes de los bombardeos del 15 de abril de 1961 preludio de la invasión de Playa Girón así surgió entre el 50 y el año 59 el mismo año del triunfo el largo camino de las agresiones a nuestro país que hoy continúan renovadas al propio tiempo los pronunciamientos públicos de los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en estos momentos respecto a Cuba se caracterizan por el irrespeto la agresividad el injerencismo y la burda manipulación de la verdad histórica decenas de millones de dólares son destinados cada año aprobados en sus presupuestos a promover la subversión en el empeño de provocar cambios políticos contrarios al orden constitucional de nuestro país el pasado mes de junio un funcionario diplomático norteamericano al intervenir en una reunión de la organización de estados americanos la desprestigiada OEA expresó los países de la américa tienen que aceptar que Cuba es la madre de todos los males en términos de debilitamiento de la democracia en el continente y de derechos humanos hace pocos días el mismo personaje repitió el mismo enfoque agresivo hacia nuestro país estas posturas nos recuerdan también la fracasada comisión para asistir a una Cuba libre con el nombramiento de un futuro gobernador en Cuba creada por el entonces presidente George W. Bush que embriagado con la aparente victoria en la segunda guerra de Irak llegó incluso a designar un interventor norteamericano que administraría Cuba luego de ser ocupada tal y como era práctica en los buenos tiempos de las cañoneras yanquis por América Latina no es nada casual que en el proyecto de nuestra constitución se reafirma que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano y se le incorpore en la doctrina de la guerra de todo el pueblo se sustenta la concepción estratégica de la defensa de la nación los cubanos somos un pueblo pacífico y amistoso no amenazamos a nadie muchas veces hemos dicho que para nosotros evitar la guerra equivale a ganarla pero con ese fin para lograrlo hay que derramar ríos de sudor preparándonos para combatir hasta la victoria si alguien intenta apropiarse de Cuba nuevamente se ha conformado un escenario adverso y otra vez resurge la euforia en nuestros enemigos y el apuro por hacer realidad los sueños de destruir el ejemplo de Cuba no será la primera vez ni tampoco la última que la revolución cubana deberá enfrentar retos y amenazas hemos corrido todos los riesgos y resistido invictos 60 años para nosotros igual que para Venezuela para Nicaragua está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad firmeza optimismo y frez en quebrantable en la victoria desde el propio 26 de julio de 1953 los revolucionarios cubanos nos hemos forjado en un incesante batallar y hemos llegado hasta aquí sobreponiéndonos a reveses y venciendo agresiones de todo tipo como nos recordar a los jóvenes que un día como hoy aquí mismo fueron salvajemente torturados y asesinados tras fracasar la acción de tomar el cielo por asalto para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario en este mismo lugar hace 45 años Fidel expresó cito el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victoria no fue la única amarga prueba de la adversidad pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo trincheras trincheras de las ideas fueron más poderosas que trincheras de piedras nos mostró el valor de una doctrina la fuerza de las ideas y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos y añadía el comandante en jefe nuestros muertos heroicos no cayeron en vano ellos señalaron el deber de seguir adelante ellos incendieron las almas al aliento inextinguible ellos nos acompañaron en las cárceles y en el destierro ellos combatieron junto a nosotros en la guerra los vemos renacer en las nuevas generaciones fin de la cita en el propio año 1959 pocos meses después del triunfo del primero de enero hubo que enfrentar bandas armadas organizadas y financiadas por la CIA sabotajes cientos de planes de atentado contra los principales dirigentes especialmente contra el jefe de la revolución el bloqueo económico comercial y financiero campaña mediática la invasión de Playa Girón la crisis de octubre de los misiles la introducción de plagas y enfermedades múltiples múltiples acciones terroristas organizadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos con un saldo de miles de víctimas mortales y los hijos de la patria mutilados o incapacitados en la década de los años 90 del siglo pasado tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista y ante la remetida imparacable y oportunista del imperialismo que se entusiasmó con el anhelado colapso de la revolución los cubanos en medio de enormes carencias materiales pusimos a prueba nuestra inquebrantable capacidad de resistencia y la voluntad de defender la soberanía independencia y el socialismo ello fue posible gracias al inigualable pueblo con que contamos y a la unidad forjada por Fidel desde los primeros años de lucha hoy hace 65 años del Moncada con la independencia ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias por grandes que sean los desafíos nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista la historia ha demostrado que si se pudo si se puede y siempre se podrá bueno ya han transcurrido 65 del Moncada 65 años una gran mayoría de la población ya nació después de estos primeros años de lo que estamos hablando como se sabe la revolución triunfó 5 años 5 meses y 5 días después del Moncada por lo tanto por ser una fecha muy importante faltan aún 5 meses y 5 días para celebrar el 60 aniversario del triunfo de nuestra revolución y para celebrar o conmemorar tan importantes fechas ese día nos volveremos aquí a encontrar en Santiago muchas gracias miren que hermoso amanecer con las montañas de la sierra maestra observándonos que continúan aquí al frente siguen hacia el noreste hasta la gran piedra y concluye en los límites de la provincia de Guantánamo y como establecen todos los geógrafos Santiago de Cuba es una ciudad totalmente serrana rodeado por la sierra maestra es un orgullo de lo cual nunca hablamos hasta la próxima ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Ayer mi bandera es cumplida, nuestros muertos lanzando los brazos ya sabrás defender todavía.